bien mis amigos bienvenidos a otra entrega más hoy vamos a entrevistar a un gran merenguero a un icono de nuestra música merenguero joven pero que a la vez ha impregnado historia a nuestra música estamos hablando del merenguero diomedes y el grupo mío bien como tal le decíamos nos acompaña diomedes ese gran merenguero no es que estará compartiendo un rato con nosotros diomedes hermanos gracias por aceptar esta invitación saluda a tu público gracias a ustedes por por venir a la casa y por la entrevista realmente es una forma que nosotros tenemos para seguir alimentando la fanática del merenguero pocos artistas le gusta recibirlo en su hogar a lo que lo van a entrevistar y todo eso porque no la pandemia lo puso de moda y ahora es una bendición porque antes no tenía que hacer muchísima magia para llegar a los programas y eso es bueno que ustedes vengan donde hubo claro te felicito de verdad me gusta tu casa y pero vamos a hablar inmediatamente de dime diomedes donde nace diomedes como nace todo bueno diomedes nace en una familia de músicos si el mao de verde entre de febrero a las tres de la tarde y de tres libras pero qué combinación 336 soplo en el corazón muchísimo problema para caminar este personaje que es el elemento que está aquí pero entonces me crió mi abuela y mi papá vino desde mao a la músico mi papá que falleció recientemente que estuvo conmigo desde el primer ensayo se llama papo núñez trompeta mi papá vino desde mao a la marina de guerra a engancharse como músico y ahí empezó a hacer camino después vine yo de mao a los 11 años para acá entonces al él ver mi inclinación por la música de una vez empezó a darme clase en la casa entonces entré al conservatorio nacional de música y en él en el examen que me dieron de admisión siendo un muchachito entre a primero superior porque ya en mi casa yo había pasado el eslava tenía las nociones barrio el segundo y ya tenía unas nociones avanzadas de la trompeta y ya tú sabes entre dónde estaban los hombres desde muy chiquito y desde que viniste a estudiar los primeros pasos como fue o sea que que uno yo yo estudiando música el día entero una fiebre muchacho yo me iba por la mañana con el desayuno en la mochila y comía por allá y después llegaba en la noche ahí en la noche me cambiaba las ropas me iba para el liceo o sea yo fue un muchacho que lo tenían calca caliente en la casa no me dio mucho tiempo ni a jugar ni hacer tigre en la calle ni nada si yo no tuve eso yo simplemente lo que he vivido siempre en el ambiente musical y lo que esto la música todavía porque merengue y no salta bachata bala no merengue merengue creo que yo lo siento desde que nací porque a mí me dejaban todos los años de rey yo era una tambora una tambora y en mi casa y que lo vamos a dios de este año una tambora porque con eso era que yo jugaba a mí nunca me importó ni carro ni pit todavía yo no sé marca de carro ni de nada no me importan todavía a mí yo veo un carro que pasa por ahí y todo el mundo se vuelve loco y que carro ese a mí no me importa eso a mí lo que siempre me importó fue mi música y desde niño me no me dejaron pito y también me dejaron a mí me dejaban todos los años de rey era una tambora para yo jugar y disfrutar y sentamos al lado del radio de que a tocar los merengue y así ha sido siempre primer grupo que entra diómedes al es bueno con la liberación sí y estaba haciendo el coro tenía no 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 en un tema como como trompetista que me parecen preciosa quiero saber más de ti y sigue en dicha encendido como trompetista si ya tú sabes en esa época que los arreglos era tan pretenciosos habían arreglos de ramón orlando de andrés de jesús arreglos de manuel tejada en esa época se usaban muchísimo trompeta queridas ahora para la tira titi va me va me va me va me va me va todo eso me llamaba la atención y veía ese grupo como un aprendizaje para mí en la música y yo feliz de haber pertenecido a esa agrupación y de ahí entonces a dónde saltas de al es bueno entonces saltamos a ahí mismo pasé a cantar porque entonces yo sea coro y atrás se regó la voz de que dios me decantaba y grabé ahí con al es bueno mi primer merengue que se llama las estrellas brillarán la composición de ramón torres maestro ramón que te envía salud arreglo de juan valdez una novedad para la época porque no se usaba ni siquiera escuchar bachata no se usaba hacer una adaptación de bachata merengue y entonces y como eliges ese tema no siempre me gustó yo nunca he tenido ninguna ningún repelente con ninguna música ya entonces yo soy un tipo que todavía escucho de todo y esa canción me la encontré bellísima y con mi amigo mi hermano son valdez cuando no íbamos en la guagua de viaje hablábamos tú de la bachata de ramón torres o lindísimo y cuando decidimos grabar fue esa las estrellas brillarán y después de este tema no no te generó situaciones en el grupo no 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 pasó una situación que fue que la fuimos de gira a eeuu entonces cuando veníamos de allá por acá vienen todos los músicos y alex bueno se queda en nueva york el dueño de la orquesta se quedó el líder claro del equipo entonces cuando llegamos aquí nos enganchamos con sergio valgas y los hijos del rey ahí entramos caché hito juan valdez y yo a reforzar los hijos del rey donde se grabaron temas famosísimos en la voz de sergio como la quiero morir y la tierra tembló y todo eso ahí tú estabas en la parte frontal en el frente de los restos se me dio el chance de grabar y grabó un merengue que todavía es coreado y cantado en todas las fechas importantes del país que se llama balsier balsier excelente y luego de ese tema después de ese grupo entonces decide ahí entonces el tema se pega y yo siento que no me quieren en el grupo de los hijos del rey entonces yo voy pido un aumento yo voy a ver si es verdad cosa de muchacho yo voy a ver si es verdad que yo hago falta mire yo creo que yo me merezco un aumento y me dice el dueño de la orquesta usted no se merece eso bueno ya no estoy más en este combo y bajando de la oficina andaba con un hermano que se llama luís y martín sí ahí mismo hicimos la llamada y desde ese día empiezo con dios y fernández con el maestro dionis ahí tú entiendes que fue donde tuviste el repunte para tu carrera no simplemente todos esos grupos que pasé fueron enseñanzas grandes para mí como universidades para mí y yo iba acumulando todavía cada vez que cuando yo salgo de mi casa para una actividad acumulando experiencia y mirando aprendiendo cosas y en el que está el maestro dionis fernández que el tema interpretar no hay yo grave fue me hace el corazón me hace el corazón todo un montón son señores yo lloré temas que todavía tengo que cantar entonces y por qué te vas de donde dios de donde dios ni porque a ramo orlando y la internacional se le hacía se le faltaba un cantante entonces mi papá es fundador de la tribu de cucu balón y la relación de nosotros con ramo orlando y con cucu es familiar entonces cuando decidieron entrar un cantante pensaron en mí que soy también hijo de la tribu y yo feliz y una vez dije que sí y el primer tema que grabé fue una cuestión que acabó con todo en ese momento que se llama bomba carambomba bomba carambomba carambomba pero que huele la bomba tú quieres siguiente tema después después de eso grabé paseándome en una guisla hay una chica me impresionó chiquin chiquin bon 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 después grabé mi locura tuvo la culpa de que la gente se amarga con eso hasta allá en el 1993 formar con mi gran amigo y hermano luís y martí lo que se llama esa institución musical que se llama dios me decía el grupo medio de donde nace y porque el grupo mío el grupo mío porque la gente iba a las actividades y me pedían esos temas que yo había pegado con otros grupos dentro de la orquesta internacional y yo no podía hacerlo entonces yo le decía a la gente no tranquilo tranquilo que algún día yo voy a hacer el grupo mío y cuando se dio la oportunidad le dije a louisín luísín porque no lo ponemos el grupo mío y se fue tío me dejé el grupo mío y la orquesta que hiciste recogiste los músicos que eran más afines contigo hicimos una selección una selección que ahí viene la novedad que voy a dar a este entrevista una selección donde nosotros pusimos a isaías leclerc que no tocaba abajo que lo que tocaba ver a flauta lo pusimos a tocar abajo por primera vez pues si pusimos a mí a tocar piano josé antonio un visionario un artista grandísimo y no sé si tú lo conoces que primera vez que toca piano una orquesta pusimos también a pagosa guirero son yo te estoy hablando de luminarias de la música ahora actual que empezaron conmigo también empezó gerson suero en esta sofón alto josé flete en el trombón amigo mío verso y muchísimos músicos importantes que por primera vez tocaron en una agrupación que fue conmigo porque veníamos juntos de un clan de una cofradía de muchachos que les gustaba la música y nos conocían y entonces el grupo me arranca con qué tema con todos los que ya habías tocado el demás grupo con todo es que si te arranca con un tema propio no arranque con un tema que se llama el año por el barrio me dicen por el barrio no le trae arreglo mío que tiene una novedad también que ahí fue que el luisito martízo coro conmigo ya en ese tema de mí me fue grave esto se encendió y por ahí nos fuimos colando tú no entiendes que esto se encendió es como un tema icono esto se encendió una de esa toallita que dios te manda mira dios me de esa toallita para que tú te sé que hiciera tu proyecto claro porque es lo que es un fenómeno ese es el tema es un himno nacional ese tema es el tema que identifica el carnaval de la vega uno de los más importantes claro de toda el área entonces no sé una bendición para mí no hay una conexión en esto se encendió y va al pie si una conexión con un tiempo como de morir a la música antilla si es lo que te veo como una conexión entre ellos y después de esto se encendió varios más yo fui que grabé chicos a nivel de novedad en las evitadas también grabé de dónde te nace eso para que los evitos no eso ramón holandos hizo ese muñeco eso es letra y arreglos de ramón holandos hizo ese muñeco para el grupo mío y quedó chulísimo también grabamos esto es para hombres y no para todos los que fue un tema punta de lanza para la primera gestión de leonel si cuando leonel salió que dijo guay señores de pobre eso se iba abajo entonces aportamos en algo y varios temas más ahí se suma en la máquina de ramón torre que se yo no hay otra vez a mí todo acabó si eso es del sur de rafa el soñador y el soñador de ramón torre grabamos la máquina también máquina 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 y muchas cosas más hay un merengue importante que se llama la cerveza que ya bocha la cerveza y son muchísimos muchísimos más de ahora en las canciones tuviese atención atención a quien la atención es su como un grito de alerta para que el que esté en la fiesta yo no pasar desapercibido cuando tú vas caminando por un sitio y alguien dice atención tú te para y mira entonces eso yo quería lograrlo o lo logré mencionando ese eslogan en las actividades que cuando yo diga atención cuando no tenga que mirarme eso no es lo loco ha vuelto a tu pueblo pero claro que sí cómo te trata tu pueblo cuando también se demás si usted te recibe con agrado si bien tengo muchos amigos tengo mi tía ella y mi papá la enterraron allá en mao y cada vez que siempre puedo paso por ella te sientes orgulloso pero claro ahí nació mi todo lo mío la sangre y todos los conocimientos y toda la intención y la fuerza para hacer merengue y bachata tú sabes que ese pueblo siempre ha sido así como era la vida de dios me dejen en la parte cuando estaba podemos decir en la bien pegado en la cúspide como es eso las ofertas ven vámonos para este grupo no no existía eso te sacaban de un grupo para otro no 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 yo siempre fui yo me maneje bien libre y yo nunca he hecho cosas en contra de mí ya yo estuve donde quise estar y todavía yo canto donde quiero cantar tú no lo crees no no yo no lo veo sí porque en la historia musical del grupo mío en lo que me conoce y sabe que allí me pueden pagar lo que tú quieras y si yo no quiero no quiero y ahí yo podía a tu casa y cantar sin duda me ni uno yo canto donde yo quiero de donde te naces y eso es lo bueno no porque por emoción tú sabes que yo soy un tipo que me entrego siempre en cualquier actividad que esté yo puedo estar en el campo más lejos del sur por ella cayendo un aguacero y con un bombillito en la tarima y yo siempre creo que estoy en el madison tu padre que representaba para ti mi papá porque tú siempre también le tiraba su venta es a la más clara endereza la papilla y hombre me ha hecho mucha falta porque primera navidad que pasó sin él y ahora y aguántate muy difícil para mí mi papá que estuvo conmigo desde el primer ensayo y siendo un músico de primer orden en este país rechazó todas las ofertas que habían para él para acompañarme a mí en este camino de eso digo largo y no tenían situaciones porque él con su conocimiento y decidió estar conmigo y apoyarme siempre desde el principio de mi carrera él fue que me enseñó a leer música tocar yo soy músico yo tengo que otra en pena te dejabas guiar me claro que sí siempre lo que él decía eso era no yo digo porque tu música es jocosa y seguro él ya con su esperanza dios menos me haga esto y los respetamos eso a pie de la letra y cuando no lo hacíamos siempre me decía te lo dije pero mi papá aparte de mi papá fue siempre mi mejor amigo había una buena conexión súper bueno estuvimos juntos hasta el último día que respiro si quiere más son músicos de tu familia mi tío miguel toca ha tocado con bueno tocó con ramón orlando en internacional con aníbal bravo ahora toca trompeta con toño rosario músico también mi hermano papito el flaco que todo el mundo lo mira que qué hace ese flaco ahí míralo siempre está y con dios me decantando es mi hermano de padre y madre ahora tengo un sobrino que mi papá lo entrenó para tocar trompeta también está también haciendo ese trabajo mi tía nena canta por allá por 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 formado donde ya está ahora y todos somos músicos eso eso de verdad que es de regosivo háblame de la familia como es como puede un artista formar familia ante tanta la situación de que tengo que viajar que esto que está aquí que el programa de televisión que en de radio ha sido bien difícil para como tú como tú controlas es lo más fácil la mejor forma de uno controlar cualquier cosa es siendo normal no querer creyéndose esa película o sea yo soy un artista y todo eso como yo me estoy cambiando y subo la si hay que ir al súper a hacer las compras hay que pagar lo que hay que pagar que dios me deselevante que yo le colo café que si hay que fregar también yo frego como que dice el día de baños mi mujer me gobierna si es real una artista para la gente y lo más bonito uno no creerse la película porque si tú vives de que creyendo de que yo soy artista y todo eso la vida no es tan linda ni están ni hay muchas cosas porque son reyes el maestro jose vigilio peña suazo me dijo a mí que los artistas luchan para que lo quieran y después que lo quieren no se dejan querer tú crees en esa teoría o sea que uno lucha tanto para quererse pegar y después que se pega como que quieren con un swing y como que yo no voy a tocar y que yo no voy a hacer esto yo no voy a hacer aquello que opina de eso bueno yo en mi mente mi mente mi mente per se yo nunca he luchado por quererme pegar yo lo que siempre he luchado por tener una buena propuesta claro oye una cosa que yo me siento orgulloso de eso que salió con los cánones y la y la y la como te digo y la altura y la chulería del momento que todo el mundo diga pero mira dios me de que chulo está eso eso me gusta más que todo eso más que diga que dios me de está pegado o que yo de que que se ve ese afán y que que dios me de quiere pegarse nunca he asistido eso en mí a mí siempre lo que ha existido en mí siempre yo tratar de superar el trabajo anterior con el día hoy señor esto es para hombres igual y no para todos los hombres igual señores de pago